... Queridos amigos, queridos televidentes de Magnífica Televisión, soy el padre Santiago Martín, el fundador de esta emisora y presidente de los franciscanos de María. Magnífica es un instrumento de evangelización de nuestra familia espiritual franciscanos de María, misioneros del agradecimiento. Es la primera vez que pedimos dinero, necesitamos ayuda. Y necesitamos ayuda precisamente para poder crecer, para poder servir más, para poder hacerlo mejor. Magnífica nació como un proyecto de evangelización que no fuera solo un canal para transmitir la espiritualidad del agradecimiento de los franciscanos de María, sino que fuera también un instrumento para dar a conocer a Dios, para llevar, por ejemplo, la santa misa diaria, para tener un buen informativo accesible, naturalmente hasta ahora solo en idioma castellano. Precisamente por eso necesitamos ayuda económica para intentar abrirnos a otras lenguas, a otros idiomas. En este momento, Magnífica está siendo visto nada menos que en 144 países. En muchos de esos países, la situación de los católicos es muy difícil. Nos llegan continuamente cartas, correos electrónicos, de personas que viven en países musulmanes que dicen que gracias a nosotros pueden seguir la misa cada día, porque allí no tienen misa en sus países, o pueden alimentar su fe. O de países que no son musulmanes, pero donde la Iglesia Católica es una minoría y está llena de hispanos que no encuentran ni misa ni encuentran muchas veces una cultura católica fiel a la Iglesia y a veces lo que hay en las pocas iglesias católicas no es precisamente algo que se compagine con la auténtica doctrina que enseña el Papa. Por eso, Magnífica te está haciendo una gran labor. 144 países. En este tiempo nos han visto ya más de tres millones y medio de personas. Nos sintonizan y repiten nuestros programas, además de los más de tres millones y medio que nos han visto directamente, nos sintonizan desde naciones muy diferentes, algunas en abierto, como Nicaragua, como Panamá o como Honduras, en sus televisiones públicas nos ponen nuestros programas y otras a través de Internet, pienso, por ejemplo, la famosa cadena EWTN de la Madre Angélica en Estados Unidos que a través de Internet distribuye nuestra misa en español, nuestra misa diaria y así muchísimas cadenas o también emisoras de radio. Todo eso es una labor, un servicio que ofrecemos a todos siempre gratuitamente. Por eso, precisamente, es por lo que a ustedes que ven Magnífica Televisión les pedimos ayuda. Necesitamos ayuda para poder seguir ayudando. Para hacer nuestro donativo a Magnífica Televisión tenemos que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, entramos a nuestra página Magnífica Televisión y nos colocamos en la sección de donaciones. Una vez dentro, nos damos cuenta que nos aparecen tres opciones. La primera de las opciones, la opción A, es cómo hacerlo mediante una transferencia a la cuenta bancaria de los franciscanos de María. Aquí tenemos el número de cuenta y también tenemos que indicar siempre que es para Magnífica Televisión. En este cuadro también nos damos cuenta que aparecen los códigos para hacer nuestra transferencia desde bancos fuera de España. La opción B, la siguiente de ellas, es cómo hacerlo mediante una tarjeta de crédito a través de nuestro TPV virtual. Aquí pinchamos y nos aparece esta sección, donar. En este recuadro colocamos nuestra cantidad a donar y le damos enviar. Enseguida nos aparece este recuadro también en el cual nos damos cuenta que aparecen por completo nuestros datos. Magnífica la cantidad, el pedido, la fecha y la hora. En la parte de abajo tenemos que rellenar con nuestros datos. El número de la tarjeta, la fecha de conocida de la tarjeta y el código de seguridad de la misma. Y después de esto le damos aceptar. La tercera de las opciones es cómo hacerlo mediante una domiciliación bancaria a favor de los francescanos de María, teniendo en cuenta que esto solamente es válido para los bancos españoles. Tenemos aquí el primer recuadro, domiciliación, en el cual tenemos que colocar nuestros datos. También tenemos al final si nuestro donativo es mediante un periodo anual, mensual, trimestral, etc. y al final los datos de la cuenta bancaria. Una vez completados los campos obligatorios, le damos si aceptamos aquí y enviamos. Bien, ya han visto ustedes cómo pueden echarnos una mano, cómo pueden ayudarnos. De verdad, esta ayuda es necesaria. Les ruego que hagan un esfuerzo para que Magnífica pueda crecer, pueda seguir ofreciendo la doctrina católica, la santa misa, el mensaje de Dios a todos los hombres en todos los rincones del mundo. Que Dios les bendiga, que a través de esa ayuda también la bendición de Dios llegue a sus propias familias.